Bueno, poneos cómodos porque hemos recopilado 40 novedades de iOS 16 que no se ven a simple vista porque Apple además no las dijo en su evento y que seguramente os van a encantar. Así que venga, cogeos palomitas que empezamos con la recopilación. Hasta ahora cuando nos conectábamos a una red wifi, desde los ajustes no podíamos ver la contraseña de dicha red. Bueno, pues con iOS 16 ahora sí vamos a poder mostrar la contraseña de la red a la que estamos conectados. En los ajustes de sonido ahora vamos a poder activar que el teclado nos envíe respuestas hápticas cada vez que lo utilizamos. Resulta agradable tocar el teclado y recibir estas pequeñas vibraciones cuando escribes. Apple ha añadido un bloqueo por Face ID para la carpeta de fotos ocultas y recientemente eliminadas dentro de la app de fotos, algo que me parecía vital y que por fin tenemos con iOS 16. Apple ha habilitado una nueva sección de fotos duplicadas en la aplicación de fotos que te junta todas en una única carpeta para que puedas revisarlas y fusionarlas en una única foto final. Cuando editas una foto desde la aplicación de fotos, bueno, puedes ir aplicando cambios, etcétera, pero hasta ahora no podías volver atrás o pasar hacia adelante, recuperar una edición. Bueno, ahora con la aplicación de fotos vas a poder deshacer o rehacer los cambios que vas aplicando. Ahora es posible también desbloquear el iPhone aunque este esté girado. Hasta ahora el iPhone tenía que estar verticalmente con respecto a tu cara y ahora con iOS 16 ya no es necesario. Con iOS 16 Apple va a introducir actualizaciones de seguridad de forma independiente a las actualizaciones de software del sistema. Bueno, lo mejor de todo es que los usuarios no tendremos que hacer nada ya que lo hará automáticamente si tenemos activa esta nueva opción de los ajustes de actualizaciones de software, que ojo, viene activada por defecto. En Apple Music se ha añadido un nuevo menú que permite ordenar las canciones de las listas de reproducción por diferentes filtros. Esto es ideal para que cada uno las ordene a su gusto de una forma rápida. También en Apple Music ahora es posible marcar como favorito un artista para recibir notificaciones sobre nuevos temas y mejorar también las recomendaciones musicales de la aplicación. La app de música también cuenta con un nuevo deslizador de volumen y de reproducción mucho más limpio y moderno, eliminando esa característica bolita que hemos visto siempre. La app de notas siempre nos ha permitido poder bloquear una determinada nota con un código de seguridad. Pues ojo, porque con iOS 16 podemos usar el código de seguridad de nuestro iPhone o el Face ID para ello. Mucho más fácil. La app de notas ahora organiza las notas por bloques separados dependiendo de las fechas de edición. Antes las organizaba por fechas de edición también, pero de forma de lista continua. Con iOS 16 esto ha cambiado. Aunque, ojo, se puede desactivar esta opción desde el botón superior derecho y regresar a la vista clásica. Apple ha añadido un nuevo espacio en la aplicación de mensajes precisamente dedicado a los eliminados recientemente, que de esa forma se puedan recuperar conversaciones que hayamos podido eliminar por error. Cuando te registras en un determinado sitio web con Safari seguramente has visto cómo la aplicación te sugiere una contraseña segura. Pues ojo, porque con iOS 16 ahora tenemos más opciones de personalización de dicha contraseña, incluso podemos editarla antes de guardarla definitivamente. Aunque esto lo dije en mi vídeo de 20 novedades de la semana pasada, yo creo que no está de más recordar que ahora la aplicación de mail permite programar un envío para más adelante. Simplemente tendremos que mantener unos segundos presionado el botón de envío para poder ver dicha opción. Para los usuarios de VoiceOver, Apple ha incorporado nuevas voces disponibles. Precisamente esto es algo que muchos de vosotros nos lo dijisteis en los comentarios, así que aquí está la mención. Muchas gracias a todos. Y ojo, para no hacer este vídeo muy largo, no voy a poneros aquí cómo se escucha en cada una de las diferentes voces, pero os voy a dejar en la descripción un vídeo fantástico que hizo el canal AliBlueBox, precisamente mostrando cada una de ellas. En los ajustes de notificaciones ahora vamos a poder elegir cómo queremos que se muestren las notificaciones en la pantalla de bloqueo. En forma de lista, agrupada o numerada. Desde el centro de control ahora podremos añadir notas rápidas desde el iPhone. En los ajustes del centro de control del iPhone, eso sí, debemos asegurarnos de haberlo activado previamente. Ahora también tenemos un nuevo widget para acomodar en la pantalla de inicio relacionado con la app de libros y que podemos ajustar en tres diferentes tamaños. En Safari hay algunos ajustes. Vamos a empezar, por ejemplo, con el rediseño que hay ahora mismo en las páginas o las pestañas que tengamos abiertas. Además, si presionamos durante unos segundos una página, podemos anclarla en la parte superior para acceder mucho más rápidamente a ella. En los ajustes de Safari ahora tendremos una nueva opción que nos va a permitir poder compartir los ajustes que hagamos en determinados sitios web entre nuestros diferentes dispositivos. Y ojo, porque tenemos una opción idéntica también dentro de los ajustes de Safari, pero ahora dentro del menú de extensiones. En Safari, cuando creemos un grupo de pestañas y le demos al botón de compartir, éste nos sugerirá la nueva opción de colaborar. Así podremos compartirlo con un grupo de contactos y poder trabajar juntos con ellas. En la app de atajos ahora tendremos una nueva vista para poder visualizar todos nuestros atajos. Hasta ahora la teníamos en forma de mosaico y Apple ha incorporado una nueva vista en forma de lista. Los ajustes del iPhone ahora tienen también algunos cambios en su interfaz. Uno de ellos está nada más entrar en la zona del Apple ID, que ahora también junta a los miembros de la familia para que puedas acceder a las opciones de esta mucho más fácilmente. Otro ajuste que se ha diseñado es el relacionado con iCloud, simplificando mucho más todas las opciones que vemos en primer plano y escondiendo el resto de ajustes a los que podemos acceder si pulsamos el botón de ver todo. Honestamente me gusta mucho más esta vista, que está más organizada. La app de archivos incorpora un nuevo botón central para mostrar las carpetas y archivos que estamos compartiendo. Si mantenemos presionado durante unos segundos un determinado archivo, vamos a ver una nueva opción en el menú llamada opciones rápidas, que nos permite aplicar ajustes rápidos a nuestros archivos, como pueden ser por ejemplo rotar una imagen, crear un archivo PDF, borrar el fondo, etc. Cuando abrimos un archivo dentro de la app de archivos, ahora veremos cómo tenemos una nueva interfaz con un nuevo botón en la parte superior que si lo tocamos nos permite guardar una imagen, exportarla o imprimirla. Además nos muestra el formato y el tamaño que ocupa. La app de salud ahora cuenta con una nueva sección dedicada a los medicamentos, que nos permitirá crear recordatorios para tomarnos las medicinas que vayamos añadiendo a una hora determinada y que nosotros podemos programar. En la app de recordatorios, ahora vamos a poder anclar nuestras listas en la parte superior, manteniendo presionado durante unos segundos y presionando la opción de pin. También podemos crear plantillas de nuestras listas en la app de recordatorios. Nada, simplemente para crear una plantilla tenemos que elegir la lista de referencia, darle al botón de arriba a la derecha y darle a salvar como plantilla. En la app de calendario ahora podremos cortar, copiar y pegar eventos manteniendo pulsado uno ya creado durante unos segundos, haciendo posible crear uno nuevo con los mismos datos de una forma mucho más rápida. En la app de contactos, cuando hagamos una pulsación larga sobre uno de ellos, tendremos nuevas opciones como copiar, compartir o eliminar. Si hacemos una captura de pantalla en nuestro iPhone, ahora vamos a poder renombrarla antes de enviarla o guardarla. En la app de tiempo, cuando pulsamos en el mapa interactivo de las precipitaciones, veremos como las animaciones de lluvia han cambiado siendo mucho más fluidas y además podremos seleccionar para ver la previsión de la próxima hora. Hasta ahora solo podíamos ver la previsión para las próximas 12. En la app de libros ahora tenemos un reproductor idéntico a la app de música con la posibilidad de poder ponerlo a pantalla completa para tener más facilidad de pasar hacia delante, hacia atrás o poder usar el contenido y que además lo importante es que se queda flotando en la parte inferior de la app para acceder rápidamente a él cuando estamos navegando por cualquier otro menú. En fin, espero que os haya gustado. Una buena recopilación en muy poquito tiempo. Si os habéis quedado con ganas de más, os dejo este otro vídeo donde precisamente recopilo 20 novedades más que sumar a estas. Así que si os ha gustado os pediría un me gusta, que os suscribáis y nos vemos muy pronto con más contenido aquí en La Manzana Mordida porque ya lo sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo.